Rusia desencadenó una serie de ataques con drones y misiles en Odessa a última hora de este domingo 5 de noviembre, hiriendo a ocho personas y dañando un museo de arte histórico, según las autoridades regionales ucranianas. El Ministerio de Situaciones de Emergencia ucraniano difundió un vídeo en el que se veían fragmentos de cristal, gente intentando arreglar sus ventanas rotas y personal de emergencias en el lugar de los hechos. También había mujeres y niños en la zona. El alcalde de Odessa inspecciona los daños en el interior de un museo tras los ataques.